Este pedo son 7 segundos, 7 segundos de expulsión, 7 segundos cada pinche jugada wey, 7 segundos, no más, ¡juego! ¡No! Solo 30 segundos allá adentro cabrón, nos vamos a romper la madre juntos cabrones, juntos de lados, juntos de lados, tenemos que ganar este juego cabrones, a ver, manos arriba vamos a romper cabrones y vamos a romperlo ¡Venga! 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 ¡Venga, con ti! ¡Venga, con ti! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Y ya está en mi mundo Y trust me, esto es que va a hurtar File it up and watch it burn ¡This es mi mundo! ¡This es mi mundo! ¡This es mi mundo! ¡Oh, my world! ¡Oh, you took a water! ¡Oh, my world! ¡Now you're stuck in my world! ¡Oh, my world! Y trust me, this is gonna hurt File it up and watch it burn ¡This es mi mundo! ¡Oh, my world! ¡Oh, my world! ¡Oh, my world! ¡Oh, my world! ¡Oh, my world!